¿Gumbal? ¿Nos perdimos? Ahora, ¿hacia dónde vamos? Ya no lo sé. No soy un sobreviviente. Soy un inútil. Pero seguimos con vida. Hambrientos, con frío y perdidos. ¡Pero vivos! Y seguimos siendo un equipo. Sé que podías sacarnos de aquí. Comamos y te sentirás mejor. Ojuelas de pescado o dietéticas. ¡Tienes razón, Darwin! ¡Soy un sobreviviente! ¡Y llegaremos al día de campo! ¿Puedo comer las dietéticas? ¡No te comas eso! No cuando estás en medio del supermercado de la naturaleza. ¿Qué? ¡Ah! Mira este árbol, Darwin. Está hecho de pedacitos. Círculos. Que en sí están hechos de pedacitos aún más pequeños. Círculos. Ciclos con otros pequeños ciclos alrededor de ellos. Entonces, ya que todo está hecho de ciclos, así es la comida. O sea, que esta roca es exactamente igual que un nugget de pollo. ¡Así que comamos! ¡Ja! ¡Ah! Y un nugget cíclico sabe en la roca. ¡Tú descuida! Hay muchas cosas hechas de ciclos. Por eso es que se llama el ciclo de la vida. ¡Oh! ¿También él está hecho de ciclos? Aún mejor que ciclos. Está hecho de carne. Pero no tenemos un arma. Mmm... Aguarda, Darwin. No necesito armas. ¡Tengo garras! ¡Soy un predador! ¡Escúchame, aullido! ¡Au! Atrapémoslo. ¡Arr! 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 ¡Ah! ¡Gomba! ¡Shh! ¡Yo no tengo garras! ¡Shh! ¡Pero tengo aletas! ¡Podría darle un aletazo a esa hermosa criatura! ¡Shh! ¡Oye! ¡Estamos tratando de sorprenderla! ¿Qué esperas? ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Tú primero! ¡Está bien! ¿Podemos comerla ya? ¡Oh! ¡Ups! Deberíamos probar algo más pequeño. ¿Por qué estamos sonriendo? ¡Gombol! ¡Por favor! ¡No te lo comas! ¡Es celo nosotros! ¡Tenemos que comer algo! ¡Pero míralo! ¡Es tan lindo! ¡Pero! 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 ¿En qué estaba pensando? ¡Lo siento, amiguito! ¡Adiós! ¡Gosa tu libertad! ¡Nunca abandones tus sueños! ¡Y ten una hermosa vida! ¡Ah! ¡Eso! ¡Fue horrible! Bueno, así es la naturaleza. Estaba al final de la cadena alimenticia. ¿Y quién está ahora al final? Creo que ya se fue. ¿Qué es eso? Son mis tripas. ¡Pues cállalas o atraerás a otro predador! ¡Pero tengo hambre! ¿Quieres dejar de estar hablando de comida? Está bien. Tengo frío. ¡Ay, bien! Hagamos una fogata. ¡Rápido! 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 ¡Es inútil! ¡Nunca funcionará! ¡Kumal! ¡Ya encendió! ¡Por supuesto que sí! ¡Soy sobreviviente de nacimiento! ¡Buen trabajo! ¡Bravo! Me muero de hambre. ¡Sí! ¡Yo también! ¡¿Alguien quiere otro, niños?! ¡Para mí! ¡Oh! ¡Ya me pelé! ¡Ja ja ja, ja ja, ja! ¡Gracias!